Humberto Veda Reequipo, trabajador de la empresa CIMES Servicios, empresa que brinda mantenimiento a los grupos electrógenos. Bueno, en este caso estamos para hacer un instructivo de arranque manual del grupo electrógeno. Bueno, como primer punto, debemos verificar el nivel de combustible, ya para que el grupo no se apague en funcionamiento. Segundo punto, verificar el nivel de aceite del grupo. Como tercer punto, verificar que el switch de arranque esté en la posición ON. El switch de arranque esté en la posición ON. Bueno, como cuarto punto, que las palanjas para descomprimir el compresor estén en esta posición. Y hay como quinto punto, pulsar. Este pulsador para el arranque del grupo electrógeno. Una vez que el grupo empiece a girar el motor, bajar rápidamente las palanquitas. Y ya rápidamente las palanjas para el funcionamiento del grupo. Y una vez que el grupo está funcionando, para el apagado, bajar, perdón, subir la palanquita a posición O y el grupo se apaga solo. Bueno, eso sería todo por respecto al funcionamiento manual de este grupo.